Entre las labores sociales que realiza Cruz Roja, el reparto de alimentos es una de las más destacadas. En estos tiempos que corren, hay familias que no tienen recursos para lo más básico, la alimentación, por lo que esta entidad benéfica trata de repartir lotes de productos alimenticios y de primera necesidad, varias ocasiones al año, para paliar estas necesidades en la medida de lo posible. Este lunes, más de 300 familias de Estepona se van a beneficiar de este reparto, más de 9.789 kilos de productos, entre los que destacan legumbres, leche, aceite, tarritos infantiles, cereales, conservas y leche de continuación en polvo, entre otros. La distribución se realiza entre familias que previamente lo han solicitado y con escasos recursos económicos y que estén en riesgo de exclusión social. El reparto será a las 10 de la mañana en la sede ubicada en el Centro Sociocultural Entre Todos, en la barriada Solís. La página digital es el H��ique, en la barriada Solís.